¡Ay, qué bonito, qué bonito y qué bonito! Es este sol, el sol de la hierbabuena Y de un papá, un papá muy suavecito Y se baile en toda la tierra costeña ¡Ay, qué suave, qué rasgo de este patrango! Como supa, como le resume el mango Y qué bonito, qué bonito es este sol Con su ritmo calientito y retosón Bailen, bailen y no dejen de bailar En la carima no dejen de sabatear Este es el sol que se baila allí en mi tierra Y que le hice en el mundo de la hierbabuena ¡Ay, qué bonito, qué bonito y qué bonito es este sol! ¡Ay, qué bonito, qué bonito y qué bonito es este sol! Es un sol muy sencillo y muy bonito Y al oírlo todos los quieren bailar Que lo bailan los muchachos y viejitos En el compás del arrullo del palmar Este es el sol que bailaba mi abuelita En los tiempos aquellos de Don Simón Que amarraban los perros como marisa Y ni siquiera les llamaba la atención Bailen, bailen y no dejen de bailar Que la tarima no dejen de zapatear Este es el con que se baila ahí en mi tierra Y que le dicen eso, te la llevo a bueno